Con este vídeo vas a aprender la técnica básica de la marcha nórdica. Para empezar, veremos las principales características de este movimiento. A continuación, te propondremos un ejercicio para que te ayude a adoptarlo. Estudiemos primero las características de la técnica de la marcha nórdica. Los movimientos que la componen recuerdan a los de la marcha normal, pero la amplitud aumenta para ganar velocidad. El marchador debe marchar con la espalda bien recta, mirando hacia adelante para abrir la caja torácica y para mejorar la respiración. A esto se le suma el uso de bastones de propulsión, que contribuyen a alargar el paso. De manera general, el marchador clava sus bastones por turnos entre los dos pies, a mitad de la zancada. La inclinación de los bastones con respecto al suelo facilita el impulso. Al clavar el bastón, el marchador debe agarrar bien la empuñadura, para asegurarse de que controla el impulso. Tras este, el marchador suelta la empuñadura del bastón, abriendo la mano hacia el interior. El brazo puede así realizar ampliamente un movimiento de balanceo sin romper la empuñadura. Te proponemos ahora un ejercicio práctico que te ayudará a entender de manera intuitiva el movimiento correcto de la marcha nórdica. Realiza este ejercicio sobre un terreno llano, lo suficientemente largo para que puedas enlazar un paso con otro. Primero, ata las correas a las empuñaduras y suelta estas últimas. Comienza a marchar lentamente, con los brazos a lo largo del cuerpo, dejando llevar los bastones hacia atrás sin agarrar las empuñaduras. En segundo lugar, aumenta poco a poco la velocidad de la marcha. Ve moviendo los brazos y aumenta progresivamente la amplitud del balanceo. Observa que los bastones se clavan en el suelo. Por último, vuelve a agarrar las empuñaduras de los bastones para darte impulso cuando estos se claven. Una vez realizado el movimiento de impulso, deja que el brazo continúe su camino hacia atrás, soltando la empuñadura del bastón. Abre la mano, haciéndola girar hacia el interior de manera que la palma se oriente hacia atrás. Cuando el brazo vuelva hacia adelante, vuelve a agarrar la empuñadura del bastón para preparar el próximo impulso. Practica este ejercicio hasta que el movimiento te resulte natural. Ya conoces la técnica básica de la marcha nórdica. A practicar.